Bueno, salimos de la casa de Sheila, estamos en la isla del Tigre, vamos a atravesar este pantanoso camino Vamos a ver si después de este evento salimos vivos Si nadie se cae Vamos a filmar este recuerdo, por lo menos se muera Ay Dios Va a estar en los archivos Si, esperemos que la que no se muera sea la camarógrafa Para Bueno, mientras que la cámara viva, el archivo va Si me tomas, me caería Me complica Tratar de no caerme al mismo tiempo Ay Dios Yo si que tengo mi super topper anti barro Si para acá como hago Ay para mí, ayúdame Ayúdame No vale Claro, me caigo yo, que Dios Oh Dios Bueno, ya se está poniendo un poquito más No cantes victoria todavía Te digo, yo soy capaz de caerme en el camino de cemento Acá es donde van a construir las chicas Si Ay Perdóname Las chicas pierden el equilibrio en las baldosas ¿Querés filmar un poco? Si, la cámara me acompaña Si, si, te está acompañando Y yo también Por lo menos no está lloviendo Che, la próxima vez me traigo botas, ¿sabes? Si Igual me parece que Vamos a tomar el atajo más corto Por ahí, ¿eh? No Por el camino marcado Que por algo está marcado, ¿no? Por dos caminos Uno lleva al bien y el otro lleva al mal Nosotros vamos a poner uno de ellos No sabemos que nadie nos va a llevar Ayúdame Decí que el sol algo secó ¿Qué? El sol algo secó Porque esto a la mañana Bueno, ya estamos saliendo Ay Acá donde me mato Pará Contamos a la gente que nos viene del otro lado Y de la cama Pará, pará acá sí me mato Este barro es debido a una lluvia intensa Este es el tigre Desde el tigre a la tarde Hasta hoy a la mañana Muy específico lo tuyo Ay, nos va a acompañar Esa es Jebel que nos va a acompañar A la estación floresta Tomá Si me hago es un cacho Hola, me toca Hola Hola, soy Diego Hola, soy Diego Hola, soy Diego Hola, soy Diego Ahí va Priscila con su super mochila Tiene de todo Cocina, microondas Televisión, por favor Gente que vive en las Islas Saluden a la cámara Saluden a la cámara La gente que vive en las Islas Recuerda que no se me caiga la cámara Bueno Si Este es mi ojo Este así que Este es mi ojo El ojo de Priscila afectado por Por pelos de gato Otro malo Tengo un poco al pepado Salió el sol ¿Cuándo hace que salió el sol? Hace un par de horas, ¿no? Sí Y quedó el barro Lo que dejó La subestada de Esta mañana ¿Te imaginás lo que cayó en la madura? ¿Te imaginás lo que cayó en la subestada? Bueno, todo es inundado Porque ahora las casas están construidas en alturas Ahí están filmando los árboles aquí Y se da nuestra mata de pelo, ¿viste? No me empuje Ando adelante o atrás, pero... El agua Es bueno Es así, hijo Ay, mirá que lindo ¿Me toma la cámara, dice? Me toma No, no firmes a nosotros A vos Pero... Si no tiene sentido filmar el pasaje Dame, si tiene sentido Bueno, vamos a ver Y el pasaje siempre es el mismo, ¿no? ¿Sabes que somos los que cambian? Si Pero no En el transcurso de 5 minutos Yo estoy en el barro de mi pelo Ah, bien Para ver, estaba una noche durmiendo en carpa Qué loca servía Hay gente que vendría en las adversidades de la isla ¿En las qué? Las adversidades Ah Las adversidades Sí Vení, vení Acá Vení Ahora nos vamos Qué lindos los perritos que nos acompañan Un puerto, un puerto de fruto A comer un par de... De pastis Muchos gripanes Muchos gripanes Me comería un pancho Aunque ahora no tengo hambre Como es que me choca un toque, yo y la que... Verla con otro Encima le pareciera el plato, ¿viste? No No No